... Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos Cruz! ¡Vamos Cruz! ¡Vicky! ¡Vamos y vale! ¡Vamos y vale! ¡Dale! ¡Vamos y vale! ¡Vamos y vale! ¡Vamos y vale! ¡Vamos y vale! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja la remember! ¡Dá 미래�! ¡Dá y no la remember! Gracias. 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 ¡Gol! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien!